Para todo esto, oigan, miren, lo importante cuando haces valer la ley es lo que trae la civilidad al mundo y que la ley aplique para todos es lo que nos hace mejores sociedades. La ley Olimpia hace un par de años en México fue creada para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Es una ley que ha beneficiado por fortuna a decenas de mujeres porque cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y en la intimidad hay veces que se presta para que empecemos a compartir distintas cosas en pareja, pero nunca falta el hijo de la fregada que quiere sacar raja social o quiere sacar ventaja de todos esos materiales. Bueno, pues por eso se inventó esa ley, para que los pasados de lanza les caiga todo el peso. Pero ¿qué creen? En Coahuila, durante un proceso de divorcio y un pleito por la patria potestad, a una mujer se le hizo fácil chantajear al ex marido de exponer fotos íntimas. Ante esto, el marido hizo una denuncia y ¿qué creen? La ley Olimpia entró en vigor y por eso va a ser llamada a juicio por estar compartiendo fotografías a personas. Esto fue lo que dijo el inculpado. Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia en poder vincular al proceso. Es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad el que haya esta igualdad de condiciones, este piso parejo. Ningún hombre y ninguna mujer debe estar viviendo lo que me ha tocado vivir. Qué bueno que los derechos ganados se puedan aplicar para beneficio de todos. Sí, sí, sí. Además, es una ley que surge de un caso terrible, alarmante. Y pues qué bueno que aplique para todos. Sí, pues es que así tiene que ser la ley. No puede hacer ningún tipo de diferencia. Es incluso hasta con las parejas golpeadas, ¿no? Sé que nueve de cada diez casos aplica para las mujeres, pero bueno, cuando también está el hombre golpeado... Sí, a ver, es una realidad que las mujeres están en una posición mucho más... Lo que hay es que lo relevante justamente es que la ley la está pidiendo un hombre, ¿no? Entonces eso como que está... Creo que eso es lo destacable, ¿no? Y que el juez... Y que siempre es la mujer la que está... Y sobre todo porque en casos de acoso, ¿no? Es muy raro, es muy extraño que un hombre se queje de acoso. Había una película de Michael Douglas y era Demi Moore, la noventera, puede ser. Sí, claro, claro. Que ahí el caso es que Michael Douglas acusa... Glenn Close. ¿Estaba Glenn Close? No, no, no. Ah, la atracción. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Acoso, creo que así se llamaba, creo. Sí, sí, sí. Y ahí Michael Douglas acusaba a Demi Moore de que la acusó. Que era su jefa. Y que era su jefa, exacto. Bueno, ahí van las leyes con eso. En otras noticias, Poncho, ¿conoces E.U. de Piapa? Sí, sí, sí. Es una ciudad... Ayer lo conocí de manera acuática. Eso se me estuvo viviendo bastante fuerte. Bueno, pues, ¿qué creen? Les voy a mostrar el siguiente video y ahorita lo platicamos. Aguanta, güey. Relájate, güey. Aguanta, güey. Miren cómo está, güey. Vamos a avanzar. Aguanta, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya nos vamos. Bueno, pues, esto, si usted lo ve, a lo mejor piensa que es en las calles y que es un equipo de seguridad carente de toda preparación. Nunca se iba a imaginar que estaba dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Eran unos jóvenes que estaban en patineta. Hay varias zonas donde ellos escogen para hacer suertes y demás. Resulta que llega seguridad. Les pide que se retiren. Se hacen de palabras. Y, pues, con toda la violencia que vemos, ahí aplica esto que se me hace, híjole, malo. Tomando en cuenta que es un espacio universitario y, además, no se nos olvide que cuando a veces pedimos apoyo para ellos porque están vendiendo cosas raras en otros espacios, se hacen de la vista gorda. Sí. A ver, aquí lo que podemos ver es que el procedimiento no es el adecuado. No hay protocolo. No. Hay que recordar a la gente, es un espacio autónomo, por eso tiene esta seguridad. Y sí, probablemente está prohibido andar en patineta. No lo sé ni sabría por qué motivos. Pero ahí lo que podemos ver es que es un abuso lo que están cometiendo y ojalá la UNAM lo aclare porque, pues, como tú lo dices, siendo una universidad que nos representa a los mexicanos, no puede ocurrir eso. La casa de estudios. Pero bueno, vamos a ver, ojalá. Oye, Juan. Sí, señor. Aquí hemos hablado muchísimo de las armas, ¿OK? Y hace, el día de ayer se dio a conocer, desafortunadamente, este video terrible de lo que sucedió al interior de la Escuela de Ubalde en Texas. Se ve cuando entra este tipejo. De repente, bueno, los familiares de las víctimas están indignadísimos porque el acuerdo era que ellos iban a ver el video antes de que se diera a conocer. Ocurrió al revés. Y además también se ve la inoperancia de las autoridades. Una vez que entró este escuincle a las instalaciones, pasaron tres minutos para llegar a la policía. Pero después se repliegan y pasan 77 minutos para que hagan algo. ¿Cuánto? 37 minutos. Lo que le dio tiempo de hacer las atrocidades que quizá a lo mejor hubieran podido salvar a unos niños más o a unos maestros más si hubieran entrado, teniendo todo el equipo. Impresionante. Mire, yo no entiendo, quizás están asustados de la opinión pública. No queremos usar el peso de la ley para que no se nos eche encima la opinión pública. Pero en casos así, estás hecho para operar. Así es. Estás hecho para ejecutar la orden. Tienes que... No puedes no matar al tipo este. Sí, exactamente. Punto. Punto. Cuando te veas el equipo, ¿no? La verdad, incomprensible lo que estamos viendo, indignante. Y además, imagínense para los papás, ¿no? Tanto tiempo ahí, escuchando balazos. La llamada del 911 que hizo la maestra es terrible porque está espantadísima. Se oyen los disparos de fondo. ¡No, no, qué horror! Y miren, por si esto no fuera suficiente, imagínense nada más. Les voy a mostrar la siguiente imagen, por favor. Esta imagen que les voy a mostrar es un anuncio. Es un anuncio de una empresa de armas. Esto que está vendiendo se llama el Junior 15. Es una réplica de un AR-15 más pequeño. Pesa menos de un kilo. Tiene cargas entre 5 y 10 tiros de calibre 22. Y lo venden como el arma de los niños. ¿Cómo es? El arma de los niños. Eso sí es una estupidez. Porque justamente es menos de 15 años. Es más, lo venden como para... Aquí traigo la descripción. Déjenme ver, rapidísimo se las digo. Porque el eslogan me pareció... Pero eso es un mercado negro. No, es una empresa totalmente establecida. ¿En serio? Y dice, nosotros estamos emocionados de empezar a capturar la imaginación de las nuevas generaciones de tiradores deportivos. Eso es lo que te dice en esta promoción. Cuesta 400 dólares y dice que es el arma de mamá y papá para regresar a los niños. Eso sí ya es una atrocidad. Mira que estoy a favor de ciertas cosas, pero esto sí no tendría que estar permitido. No, 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 para los niños. No tiene que estar permitido. Además, ¿en qué momento? O sea, todo mal. Exactamente. Todo mal, una insensibilidad, una sin razón, ¿no? La violencia genera violencia. Y estar de alguna manera promocionando que los niños... Pues es que eso es, ¿eh? Que los niños se armen, eso no... Pero aparte, estás hablando de valores ya totalmente trastocados. Ya no hay un camino a seguir. En estos momentos nos abrieron las puertas y vamos. No hay formación. No hay formación, no hay formación. No hay... Es que está... Es un momento muy grave. Me están acordando de lo que tú decías en cuanto a las leyes y lo que pasó con Shinzo Abe en Japón. Si tú vas a sacar un arma en Japón, que es uno de los países que tienen las leyes más estrictas en ese sentido, primero, te estudian, te hacen exámenes de todo tipo. Después, van a tu casa, hablan con tus vecinos, saben si realmente eres una persona estable. Y después de todo eso, te dan un arma, pero ojo, el fin prácticamente tiene que ser deportivo. Porque si es para seguridad, te dicen, a ver, nosotros te vamos a garantizar seguridad. Ahora, ¿qué pasa con esto si de repente venimos a América y venden ametralladoras para niños? Sí, no, no, no. Sí, es un tema bien interesante. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Italia. Italia es una sociedad que se puede armar de manera más o menos sencilla y no tiene estas masacres. O sea, es un tema bien complicado. La sociedad italiana está mucho más congregada que la... Por supuesto, más unida. Si hay entorno familiar, hay unión y todo eso. Estados Unidos están totalmente 18 años, hijo... Pero las armas no van a ser la solución, vámonos. No van a ser la solución armada a la sociedad nunca. Pero bueno, así nos vemos mañana, cierre de la semana con nosotros. Pero antes, vámonos con la alerta, Amber, por favor, ayúdenos a localizar a este jovencito. Es Abraham Saldíver Lagunes, tiene 19 años de edad, fue visto por última vez. El 12 de julio del presente año en la Colonia Seminario, en la primera sección de Toluca. Si tienen información, por favor, llámenos a 800-890-2940, 800-890-2940. Seamos ojos y oídos y de verdad, seamos mexicanos cada vez más pensantes. La sociedad lo necesita y lo requiere urgentemente. Gracias. Gracias.